Buenas a todos, buena gente, buenas amigos, ya me iba a mezclar, buena gente, buenas Marcia, Buenas, buenas Tadashi, ¿cómo estás? Bien, acá todo tranqui, en otro martes de Tadashi Cámara y Acción, bienvenidos a todos los que se están uniendo, que ya vi un par de personas por ahí. Alejandro Sen, Fernando Episcopo desde Paysandú, Cristian Frontera. Cristian Frontera, Fernando, ¿todo bien? Bueno, muchas gracias por estar uniéndose en esta noche de martes en otro Tadashi Cámara y Acción. Marcia, ¿todo bien? Todo bien, por suerte, todo tranqui, Comic Con Uruguay se acaba de unir. Comic Con Uruguay. Matías Episcopo. Les recomendamos que vayan al canal de YouTube de Comic Con Uruguay y a sus redes sociales en Instagram, porque, bueno, dentro de poco van a estar anunciando los premios West, los ganadores de los premios West. Y sí, tienen muchas cosas subidas que están interesantes. Sí, y en el canal de YouTube que están las transmisiones en vivo, no solo en las que participamos nosotros, sino también el especial de terror y unos fotos más, están muy bien. Bueno, tenemos de tempranito hoy a Diego Feno, qué bueno. Diego Feno, que me imagino que habrá estado estudiando mucho. Y Sofiese Barraga Baja. Sí, Derpti. Derpti. Muy bien, muy bien. Ok, entonces, bueno, justo ahora que se unió Diego Feno, les voy a recomendar a todos los que están del otro lado que los lunes a las 22 horas, a las 22.30, vayan al canal de YouTube Mediarte y se vean su programa de radio al norte del muro. Dice Comic Con que vas a estar nominado al mejor hopo del año. Y mi hopo es como una relación de amor-odio. Tiene una fascinación por mi hopo. Dice Diego, hoy mi profe tiene una conferencia por Zoom y entré a la clase de mañana. Ah, buenísimo. Ah, muy bien. Así podés estar acá con nosotros. Así se puede estudiar desde temprano. Muy bien, entonces, eso, que vayan en YouTube y... YouTube, Mediarte. Sí, por Mediarte al norte del muro. Al norte del muro. Fíjense que son unos muy buenos programas de radio a modo de podcast. Lo pueden ver y no pasa nada. Estuvo Aguirre Sábal, que es increíble. Pablo Aguirre Sábal, ayer. La verdad que estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno. Y siempre hablan de cosas relacionadas a toda la temática friki y todo lo que tiene que ver con eso. Además de que siempre las están nombrando y estamos agradecidos por eso. Muy bien. Bueno, Atarashi, ¿cómo empezamos hoy con las noticias? Para, porque también tengo que agradecerle a todos los que están del otro lado y dieron una mano en la Teletón. Ah, verdad. Porque el sábado anterior, sí, el sábado, hace unos pocos días, que estuvimos en la Plaza de la Bandera, en la Esplanada. Fuimos a hacer lo de las Teletón, que era para recaudar en las alcancías, que ya no las tenemos más porque hoy las entregamos. Lo habrán visto en la cuenta del fan club oficial. Y nada, que eso, agradecer a todos los que dieron una mano y son unos genios porque estuvieron, los que estuvieron, estuvieron largo rato. Entonces eso se aprecia un montón. Sí. Entonces muchas gracias a todos. Después vamos a estar dando en The Fan Para Fan más detalles. En The Fan Para Fan vamos a estar dando la lista, sí, casi una lista de personas que fueron. Entonces muchas gracias. Muchas gracias, son unos grandes. Después, antes de comenzar también inclusive con las noticias, les tengo para mostrar este Funko Pop. Más adelante, de verdad. Más adelante, de verdad. Más adelante, tapalo porque le hace brillo en los lentes, ahí. 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 Ay, qué lindo, qué smart. Se ve bien el nivel de detalle, todo eso. Sí, se ve todo, se ve todo. Lo voy a gilar para que lo vean. Muy bien. Muy bien, este Funko Pop de Back to the Future viene en esta caja que nos deja ver que es de Limited Edition. Sí. Y ojo, yo no pensaba conseguirlo en Dark Side Bros, no pensaba conseguirlo, pero después me enteré, es Limited Edition. Sí. Salieron muy pocos. Entonces, todavía les quedan, todavía les quedan y ustedes lo pueden conseguir a este Pop de Marty McFly. Y les voy a hacer una comparativa con, no es el original, pero sí es el primero que salió, la primera tirada. Sí. Y para que vean cómo ha evolucionado Funko en todos estos años. Ahí está. Sí, pone. Más ahí. Para. Ahí para que entren los dos. Ahí. Ahí entran los dos. Sí. Para que vean el detalle no solo en la anatomía de Marty, sino que también en la ropa y en el pelo. Sí. Viene, los voy a dar vuelta. Pero acá te equivocaste, vos dijiste, este no es original. ¿Cómo que no es original? No, dije, no es, porque yo iba a decir, este es el original. Ah, está. Este es original. Todo lo que trae Darzai es original. Entonces, este fue el primero, de la primera tirada. Ok. Y para que vean lo mucho que ha evolucionado Funko en todos estos años. La verdad que sí. Y después se viene todo, lo de, miren que se viene la colección. Se viene, les vamos a mostrar la caja. Cada allí se va a fundir comprándose todos los Funko. En esta caja, ¿se ve bien ahí? Ahí se ve, sí. Levantá un poquito. Ahí, así, ahí. Todos estos vienen, están muy buenos. Todos estos modelos, más el movie moment del Doc McBrown colgado de la, o con la torre del reloj. Con el reloj creo que viene. Sí, con la torre del reloj. Entonces, todos estos Funko Pop van a estar viniendo y va a ser todo un tema. En Darzai. En Darzai. Se pone, no seas tan crédulo, McFly. No seas tan crédulo, McFly. Bueno, entonces, básicamente les quería mostrar eso y recordarles que tienen Funko Pop exclusivos los amigos de Darzai Bros. Y que vayan rápido porque están, que se les aportan. Se termina enseguida. Se termina enseguida. Y vamos a dar la noticia que pasó hoy con los amigos de la Muñecón. Vamos a darla también, justo antes ya entramos con las noticias. Sí. Es que hoy dijeron que iban a estar aplazando el evento Muñecón. La fecha. Va a quedar para diciembre, más o menos. Entonces, es por temas ajenos a la organización. Por todas estas medidas y todos los temas tienen que tomar extrema precaución. Entonces, eso queda aplazado para el mes que viene, pero no por eso tienen que dejar de ir. No, sigan la página. Sigan la página, van a estar con actualizaciones y van a estar dándole a la gente contenido a pesar de no estar. Miren lo positivo, tienen más tiempo para juntar plata. Obviamente, tienen más tiempo y más tiempo para chequear su lista de qué es lo que quieren ir a conseguir. Qué es lo que le falta, claro. Claro, qué es lo que le falta, ir escribiendo y anotando y haciendo cuadraditos para después tachar. Claro, ahí está. Pueden ir armando sus listas para qué es lo que quieren conseguir en esta Muñecón 2020. Muy bien. Muy bien. Y acá tenemos a Arnold. ¿Por qué tenemos? Vamos a Arnold acá, que yo ahora lo voy a estar mostrando mejor. ¿Por qué tenemos a Arnold acá y no en este espacio acá arriba que lo tenemos que tener siempre? Quedó vacío. Es porque hoy vamos a tener un top 5 películas de Arnold Schwarzenegger con dos sagas, porque hay dos sagas ahí. Pero bueno, va a ser un top exclusivo para el actor Arnold Schwarzenegger, ex gobernador de los Estados Unidos. Sí. De un estado, Estados Unidos. Muy bien. ¿Qué, Marcia? No, nos decía Diego, nos decía Diego, se iban a transmitir los de olor a grit, a wick, ahí. Sí, iban a transmitir algo, se ve desde la Muñecón. Ah, no estaba tan enterado. Sí. Bueno, está bien la data. Se ríe y pone... Ja, ja, ja. ¿Habrá un Mace Windu? Porque viste que Diego quiere un Mace Windu. Ah, Diego quiere conseguir su Funko Pop de Mace Windu. Que ojalá, ojalá venga de nuevo, ojalá se haga una tirada de Funko Pop de Mace Windu, ahora con los rumores de la serie, estaría bueno. Bueno, acá ya la Comic Con nos dice, el regalo prometido, las películas de Arnold. Mira, Muñecón. No, Muñecón no, Comic Con. Comic Con Mention. Vamos a hacer una cosa. Yo lo que tengo pensado es hacer una segunda parte de Army. Ahí está. Porque en este top quedaron algunas afuera muy buenas. Entonces, el regalo prometido va a ser una de ellas, seguro. Las damas no existen, pobre también. ¿Las damas? Sí, no sé cuál es. Tal vez sea una película o es un dicho, no estoy seguro. No, no, no debe ser una película. No, debe ser. Bien, vamos con las noticias, así podemos comenzar con el top. Primera noticia, es que ya hay confirmada una segunda temporada de la serie de Loki, del personaje de Marvel, para Disney+, a pesar de que no se estrenó todavía la primera. Disney le tiene tanta fe al proyecto que ya confirmaron una segunda temporada. Cosa que se dio muy similar con Star Wars Rebels, por ejemplo, que en el día de estreno ya confirmaron una segunda temporada. Ah. ¿Qué pasa ahí que te veo? No, no, dicen las demás. Para, porque, como estaban hablando, viste, de las películas. No, no existen las demás. Las demás no existen. Claro, refiriéndose a las demás películas, claro. Las demás no existen. El regalo prometido. Yo leí mal, yo leí mal. El regalo prometido es una película que no te puede faltar en Navidad, creo que hasta inclusive más que mi pobre Angelito. Te tenés que ver esa película en Navidad. Sí. Muy bien, entonces, el actor Tom Hiddleston va a estar regresando también para la segunda temporada y podemos confirmar que ya tienes una temporada a pesar de no tener primera todavía. Ah, bueno, bárbaro. Muy bien. Y ahora vamos con la segunda noticia y es que Anne Hathaway, la actriz Anne Hathaway, pidió perdón por el papel que hizo en el remake de The Witches, de una película de los años 90, The Witches. Salió un remake este año y fue criticado en específico su rol, su papel y su actuación porque parecía un personaje de caricatura todo el tiempo y muy forzado. Sí. Entonces, muy sobreactuado. Entonces, ella salió a pedirle perdón a los fanáticos de la película original porque no logró llegar a los estándares de la que había dejado la película original. Nos comenta con Micón que ya se suscribió a Disney, va a ver qué pasa después del 17. Muy bien. Diego Feno también. Sí, obvio. Y Fernando Pico nos pone, la historia sin fin, pero la historia sin fin no es de... La historia sin fin no es de Arnold. No, creo que no. No sé qué quiso poner ahí, Fer. Ah, capaz que quiso poner una película para hablar. Ah, para hablar, sí, tal vez. Y acá Alejandro nos pone, el amigo Sebastián de Horror Party tiene el regalo prometido. Porque Sebastián de Horror Party, si no me equivoco, tiene a Turboman, la figura de Turboman, que es un santo grial entre los fanáticos, es verdad. Ah, y para Fernando Piscopo... Dice, la película de Navidad, dice Fernando Piscopo. Ah, yo la historia sin fin todavía no la vi porque estoy esperando que termine. Ah. Termine la vez. Bueno, ay, qué... No lo hizo Alejandro todavía el primer chiste que ya le hice yo. Madre Jess, Iván Escapino se acaban de unir. Bien. Se viene top de películas para Navidad, pone Comic Convention. Obviamente, cuando entremos en diciembre... Diciembre para hablar de toda la vida. Diciembre va a ser el mes de Navidad. Navideño, total. Totalmente. Entonces, bien. Como últimas dos noticias, tenemos. Podría regresar Daredevil al universo de Marvel. Mirá. Porque Sony tenía un contrato también con Netflix, si no me equivoco, de que no podían usar el personaje por un periodo de dos años. Tenían que esperar dos años hasta usar el personaje de nuevo. Sí. Esos dos años ya pasaron desde la cancelación de la serie. Entonces, puede ser y es lo más probable que ya estén reutilizando para algún proyecto el personaje de Daredevil. No sé si es interpretado por el mismo actor, pero sí el personaje. Muy bien. Y después, es que ya salió un itinerario de Disney para los años venideros. Venideros. Para los años venideros. Para los años venideros. Termina en el año 2023, sobre todo por ahí por diciembre. ¿Y qué podemos destacar de esto? Nueva película de Indiana Jones. Podemos destacar que hasta Avatar 4 se va a estrenar. Tres películas de Star Wars. O sea, tenemos contenido para rato, freaky. Y obviamente todas las películas de Disney Pixar y películas de Fox también. Entonces, hay que esperar. Hay muchas cosas. Hay que esperar. Dice Diego, ¿esa es la que está con Danny DeVito? ¿La de Navidad? No. No. La que tiene un bebé. Hay dos de Danny DeVito. Porque está la de Los Gemelos y está la del Hombre Embarazado. Claro. Que Maxi, Maxi me dijo que no estaba tan buena o que estaba muy buena. Pero algo así fue lo que mencionó. Y Maxi le mandamos un saludo que hoy no va a poder estar porque está jugando al fútbol. Jugando al fútbol. Gracias. Y Fernando Epico pone, la vi a los 8 años. A lo cual Alejandro le dice, uy, se le cayó la cédula a Fernando. No. No empieces Alejandro. Que la pueda haber visto a esa edad. Pero no tiene, yo vi Terminator a los 4 años, no quiere decir que la vi en el estreno. Claro. Claro, vamos arriba. Arnold paga cash, dice Comic Con. Bien, ya habiendo terminado con las noticias, vamos a darles un pequeño resumen de Arnold Schwarzenegger. Bueno, dale, vamos a ver. Arnold Schwarzenegger es austríaco, que muchos se confunden si es australiano o si es alemán, le han llegado a decir que es, pero no, él es austríaco. Ajá. Por eso tiene el acento tan marcado. Y nació en el año 1947, o sea que tiene un total de 73 años. Mirá. Tiene sus años ya. Sí, obvio. A pesar de que todavía está bastante fit. Nació el 30 de julio, ese es su cumple, así que como lo quiero felicitar, ajénense luego. 30. El 30 de julio. Y un dato que le vamos a agradecer a Mars, a Marcelo, es sobre un documental llamado Game Changers, en el cual él habla sobre el veganismo y los mitos de comer carne para el deporte. Mirá. Él siempre, él dice, yo soy de los que mejor puede hablar de esto porque yo estuve en ese mundo del deporte y puedo decirles qué es lo que está bien y qué es lo que está mal porque yo ya pasé por eso. Entonces, Arnold Schwarzenegger en su cuenta de Instagram no solo sube cosas de política y todo eso porque él, a pesar de ser ex gobernador, todavía está involucrado en esos temas políticos, sino que sube también muchas cosas fitness, yo lo sigo a Arnold Schwarzenegger y sube muchas cosas de entrenamiento, de vida sana, de comer bien. Entonces, lo pueden seguir actualmente en Instagram y van a ver unas buenas cosas. Bueno, Diego Feno está tirando acá unas cuantas películas que van a salir del mundo de Marvel. Sí, las series. Así que vayan leyendo, sí, vayan leyendo José Neva, Jessica Young y Punisher el año que viene y algunos más que ya vean subiendo. Me parece que está soñando un poco, Diego Feno, está como, la tiene muy alta. Ese documental está muy, muy bien, dice Alejandro. Muy bien, muchas gracias por el dato. Pero sí, básicamente que él es un hombre de vida sana, si bien ya vimos los efectos que tuvieron un poco los esteroides en él, porque cuando envejeció comenzó a tener pectorales caídos, pero ya está de mucha mejor forma y lo podemos seguir en Instagram para seguir consejos. Muy bien, barato. Así que comencemos. Empezamos entonces con las películas. El top 5 que siempre decimos son las que a vos te gustan más. Son de mi selección personal. Ahí está, pueden haber más y que hay muchísimas más y que a otros les gusten más. Digan, esperen, antes de decir la primera, digan cuáles esperan ahí en el título. ¿Cuáles esperan? Wolf Collection. Wolf Collection. Desde Argentina, Cosplay Meet Max. ¿Cómo? Ah, bueno, Cosplay Meet Max. Ahí está. Bueno, muy bien, saludos. Y Diego Feno dice, vuelven los derechos de esos personajes a Marvel. Muy bien. Sí, claro, vuelven. Vuelven porque se terminan los contratos y vuelven los personajes. Digan ahí qué películas están esperando para este top, cuál sí o sí no puede faltar. Igual les parece a ustedes que no tendría que haber faltado en esta primera. En esta primera. Porque se viene una segunda. Ahí está. Wolf Collection, saludos y muy buenas las cosas que nos mandamos y las teorías. Buenas tardes, Gis, dice, te saluda. Sí, intercambiamos teorías con Wolf. Muy bien, muy bien. Y eso se trata. ¿Vamos con la primera? Vamos, vamos. La primera es Terminator. Está obvio que no podré hacer. Creo que no era sorpresa para nadie. No, 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 no. Y acá tenemos este tráiler de Terminator 2 que fue hecho, fue mandado a hacer por James Cameron específico para la película. ¿Verdad? Porque estas escenas no aparecen en la película Terminator 2, pero sí se las encargó a Stan Winston, de hecho, tiene acá, el tráiler. Sí, a Stan Winston, James Cameron le pidió que hiciera este tráiler con un presupuesto de 150 mil dólares para un tráiler que solo salió en Estados Unidos. Por favor, para que no saliera. Como para que solo salió en Estados Unidos y para que no saliera ni en la película. Me parece que hubiese estado bueno que esta escena fuera incluida en la película, pero bueno. Bueno, mirá, acá empezamos. Alejandro dice Comando, Terminator, La Guardería, Fernando Episcopo, Daño Colateral, Iván Escapino puso Depredador, 12, Turbo, Terminator, Kindergarten, Depredador otra vez. Muy bien. Muy bien, entonces, le atinaron unas cuantas, le invocaron, pero ya les puedo confirmar que, por ejemplo, Kindergander Cop. No está en esta. No está, pero sí hay unas cuantas más. Ah, Terminator 2, no 2, es una T, perdón. No, T2. T2, perdón, perdón. Terminator 2, obviamente que está, porque acá vamos a mostrar la saga Terminator. Muy bien. Vamos a comenzar con la saga Terminator, primera película del año 1984, seguimos con el año 91, 2003 para su tercera entrega, 2009 para Terminator Salvation o la Terminator 4, todo el mundo lo conoce como la Terminator 4, 2015 para Terminator Genesis, una especie de reboot para la franquicia, y después tenemos el año 2019, o año 2019. El año en el que para mí la saga Terminator se murió. Sí, ya no tendría que haber salido. ¿Por qué? Porque salió Terminator Dark Fate, una película que en mi opinión arruina todas las dos primeras. ¿Qué querés que te digas? Arruina las dos primeras. Porque Terminator Dark Fate es un intento de tercera parte según James Cameron, o sea, está producida por James Cameron y dirigida por Tim Miller, que es el director de Deadpool 1 y 2, entonces no quedó para nada bien, a mi parecer. Sí. Tipo, no es rescatable para nada. Para mí, y se los voy a comentar ya de ahora, las únicas películas buenas de Terminator que existen, 1 y 2. Terminator 1 y 2, y me quedo con el final alternativo que hay donde Sarah Connor envejece y John Connor se termina convirtiendo en político para salvar a la humanidad. Me encanta ese final, de hecho lo edité en la versión de Terminator 2. Bueno. Muy bien, entonces vamos con el presupuesto de la primera película y de la segunda. La primera película tuvo un presupuesto de 6 millones de dólares, 6.4 millones, nada, no tuvo nada de presupuesto. ¿Y cuánto recaudó? 78. ¡Ah! Entonces fue una buena apuesta. ¡Bilino, un éxito! Fue una muy buena apuesta por el director James Cameron, y bueno, les voy a comentar también un poco los actores. Arruina Zener, obviamente, Michael Biehn, como Kyle Reese, y Linda Hamilton, como Sarah Connor, la querida Sarah Connor. Nos dice Wolf, las últimas dos de Terminator son basura. A mí Genesis me gustó, ojo, a mí me gustó. Lo que pasa es que obviamente al tocar las dos películas, las dos primeras, como que no le gustó mucho a los fans. Por eso también no me gustaron los primeros, ya en los primeros 3 minutos de Dark Fate te matan toda la película. Les juro, yo no la vi en el cine, yo la vi después. Pero si hubiese estado en el cine, y pasaban esos 3 minutos, me levantaba y me iba. Así nomás, estoy muy enojado. Diego pone, ¿qué pasó, Terminator? Antes eras chévere. Claro, el meme de Bart. Dice, ¿qué pasó? Antes eras chévere. Y van, dice, la Terminator del futuro, no me acuerdo el número, me gustó. Salvation, capaz. Terminator, Salvation está ambientada en el futuro. La del actor de Avatar. Ah, sí, de Sam Worthington, sí, sí. Esa está muy buena y me parece que le mete tremendo lore a Terminator, le mete mucho contenido. Pero está, obviamente la estética no me terminó de cerrar, tipo tan oscura, así tan dark. Sí, pero estuvo buena. Estuvo buena, estuvo buena. Después, vamos con el presupuesto de la segunda película. Dale. 100 millones, ya acá teníamos un poco más de presupuesto. Pero 520 millones terminó recaudando. O sea que hasta acá veníamos bárbaros con Terminator. Después se fue un poco desvirtuando las cosas, pero siempre una entrega de Terminator era como, wow. Es una apuesta segura. Ya con la última, casi que perdieron plata, pero no perdieron. No se van a hacer más de Terminator, en mi opinión, no se van a hacer más. Dice Alejandro, tenés que hacer un crossover con Horror Party que sabe los kilos. Deberíamos. Bueno, eso es algo pendiente que tenemos. Deberíamos y lo vamos a probar es que se dé. En breve, vamos a ver. Muy bien. Vamos con algunos datos curiosos de la película. Arnold fue contratado en una cena que tuvieron con James Cameron. James Cameron no podía, no concebía que Arnold Schwarzenegger fuese Terminator o Kyle Reese, porque lo tenía considerado para ser de Kyle Reese. Porque no le gustaban sus dotes actorales vistos en Conan. Claro. Conan el bárbaro. Conan lo mató. Claro, Conan medio que lo mató porque es de sus peores trabajos en cuanto a actuación. Pero bueno, va a estar en el top, así que ya está. Entonces, no lo concebía ni como el bueno y tampoco creía que pudiese estar en la película. Tuvieron una cena y después de esa cena quedó encantado con Arnold. Arnold leyó el guión y dijo, quiero hacer del Terminator, no de Kyle Reese, quiero hacer del malo. Esto lo sorprendió a James Cameron y aceptó. Terminó aceptando, muy arregañante, pero terminó aceptando. Lo que pasa es que, a ver, si tenés a alguien tan musculoso como Schwarzenegger interpretando a Kyle Reese, ¿qué tenés que hacer para tener un Terminator? Claro, aparte, supongamos, vienen de una guerra, donde hay poca comida y todo eso. Kyle Reese ya está, de por sí, está bastante salado como para interpretar a alguien. A ver, Ale dice que muestres la figura. Voy a mostrar la figura. Inclusive el cabezón. Sí, sí, vamos a mostrar la figura. El cabezón, claro, obviamente. Esta la trajimos de Argentina, que cuando la vimos nos enamoramos. Tapó. Tapale la cabeza. Ay, 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 está, ahora sí. Es una gran figura. Es impresionante el detalle que tiene. Mide unos 30 centímetros. Mostrarlo un poquito de ahí, ahí está, para que se vea el pantalón. Es impresionante. Para que se vea el nivel de detalle. Se le sacan las armas, o sea, acá porque están muy calzadas en la mano, pero se sacan. Mostrarlo de atrás. De atrás. Vean que tiene un detalle. Tiene detalle en la cabeza, ahí, sí. Totalmente. Entonces, esta es una de las figuras que trajimos de Argentina. Yo tengo también, estas se las vamos a agradecer a Darcy Gross, que la tenían. ¿Se ve ahí bien? Sí, pues tapalo un poquito porque el brillo de... ¿Se ve medio mal? Sí, ahí. Ahora agarra un poquito, ahí sí, pero es muy plateado. Es muy plateado. Es un cabezón de la niña NECA, que bueno, que la trajo Darcy Gross. Ahí la conseguimos, ahí. La conseguimos. Dice, Diego Feno, rumor. Arnold tuvo conversaciones con Shane Gunn para un pequeño papel en Guardianes de la Galacia 3. Eso es cierto, es un gran rumor. Muchas gracias, me la había olvidado. También hay rumor de una supuesta serie de Conan, que él hace tiempo quiere que se haga una tercera parte de Conan, pero no, se va a hacer una serie. Wolf y Fernando te ponen muy buenas, buenísimas las figuras. Y también hay un... No es un rumor, porque se sabe. Si alguno vio la película Kung Fury, la película de YouTube, Kung Fury, él va a estar en una segunda parte de Kung Fury y la va a producir. O sea, a él le encantó el proyecto y no podía parar de reír cuando lo vio. Star Wars, guión bajo, FX, guión, Light Cyber, se acaba de unir. Star Wars, FX, Light Cyber, hello there. How's everything? Bien, ok, vamos yo hablando inglés. Sí, sí, sí. Bien, como otro dato curioso, la famosa frase I'll be back, I'll be back, como dice él, capaz que nunca se llega a dar, porque él tenía que decir, según el guión, I will be back. Porque un Terminator no puede hacer abreviaciones al hablar, tiene que hablar técnico. Pero por su acento austríaco se le quedaba muy complejo decir, I will be back. Entonces dijo, I'll be back. Lo dijo así en una toma y así quedó, y así quedó para toda la saga, y no solo para toda la saga, sino también para toda su carrera. Como actor, desde ahí la arrancó a decir en todos lados. Eso, y hasta la vista baby, ya está. Después, Arnie quería una secuela de Terminator, a pesar de que James Cameron no quería. James Cameron no tenía ni la idea de hacer una segunda película, y Arnie le dijo, che, vamos arriba, está buena la película, está buena la trama, se puede explorar mucho más, tenía que hacer una segunda parte. Que no llegó hasta casi una década después, porque esta es del 84 y Terminator 2 es del 91. Con unos 7 años, unos lindos 7 años, más o menos. Recomendada para toda la humanidad y todos los multiversos conocidos, dice Diego. Sí, Terminator 1 y 2, recomendada para todos. De hecho tiene 100% Terminator 1 en Rotten Tomatoes, así que está muy bien la película. Diego Sirizola se une y nos dice buenas noches. Buenas noches, Diego Sirizola. Buenas noches. Entonces, bueno, básicamente también hay videojuegos y series, pero yo acá estoy mencionando todo lo que tiene Arnon. Si bien en Terminator Salvation tiene un breve cameo Arnon, está bien, aparece Arnon. Un Arnon de CGI. Así que bien. Con respecto a Terminator, eso, que por mí se quedan las dos primeras, y el cortometraje de Cuando viajan al futuro, con John Connor, que está de más. ¿Y esos Arnon los mostrás después? No, yo los voy a mostrar. Bueno, muy bien. Este es mi favorito de todos los tiempos de NECA. Tapale la delante. No solo de NECA, ahí. Más cerca, más cerca, así se ve el detalle de la cara, que está espectacular. Esperá, volvemos por acá. No solo de NECA, sino de Terminator. Le tengo un amor a esta figura. La tengo, de hecho, desde los 8 o 10 años. Sí. Es mortal. Miren el detalle del brazo roto. Gente, esto me encanta. Esto me encanta. Miren la pierna, todo, todo. El nivel de detalle es increíble. Sí. Entonces, esta es de Terminator 2, de mi película favorita de Terminator. Y me encantaba. Siempre me encantó y siempre me gustó. Después... Y se dice Alejandro Teacota, te lo compraste con cuatro años. Ah, con cuatro. No, pero creo que fue primero este y después fue el otro. Bueno, no sé. Yo no... Tremendo, te ponen hermosa. Tenemos también a Arnold. La paiza, la cabeza. Ahí recién empezó a hacer foco. Ahí. Bien. Tenemos a Arnold también de la segunda parte, pero un poco más sano. Un poquito más por acá. Un poco más coherente, un poco más sano. Ahí está. Ahí está. Sí, sí, está espectacular. Muy bien. Y, por último, tenemos a Arnold de la primera entrega de Terminator 1, en su look clásico, con el pelo en dos partes. Ahí está. Correlo más para acá. Ahí. La raya en medio que se hacía el Arnold. La remera que tiene abajo de la campera está muy bueno. El look clásico de la primera película, hasta que se dieron cuenta que funcionaba mucho mejor si se vestía todo de negro. Claro. Y se arrancó a vestir todo de negro. Bien. Yo creo que por acá estamos terminando. Por ahí con Terminator. Yo les quiero comentar algo. Les dije curiosidades que tuvieran que ver sobre todo con Arnold. Con Arnold y José Negra. Claro, claro. No con toda esa. No con la película. Ahí está. Claro. Genial. Puede ser que más adelante, cuando estemos en algún otro programa, haga un especial de Terminator y ahí les muestro también todo el resto de las figuras. Todo el resto de las figuras. Yo acá estoy mostrando solo Arnold. Sí. Vamos con la 2, entonces, que es Depredador. Depredador. Y no sé si quieren que les muestre algún Depredador, ¿puede ser? Sí, pues, ¿por qué no? El de la primera parte. Aunque no tiene nada que ver con Arnold, ¿no? Aunque no tiene nada que ver con Arnold. Son Depredadores. Vamos a mostrarles el de la primera entrega, que es el único que tiene que ver más o menos con este puesto. Este es el Depredador de la primera parte. Y viene en modo camuflado, raro. Sí, recién ahí dejá lo que se está agarrando. Ahí está a foco. Ahí se ve bien. Sí, se ve. Está como haciendo glitch. Sí, está como con cositas así. Sí, sí. Se ve bien ahí. Sí, se ve. Entonces, este es el Depredador de la primera parte. Y vamos a estar dejándolo medio por acá. Sí, déjalo ahí nomás. Uy, excelente película, te ponen. Depredador es una excelente película de acción, que combina no solo acción, sino también ciencia ficción. Está muy bien. Pero ojo, la crítica la mató. Sí. Mirá vos, para variar la crítica equivocándose. La crítica dijo que era una combinación entre Alien 2 y Rambo y que no merecía la pena verla. Ah. Hoy por hoy, la misma crítica dice que es una de las mejores películas de ciencia ficción de todos los tiempos. Mirá vos. ¿Cómo cambian las cosas? Sí, sí. Bien. No las vi, dice Diego. Mirá vos. Bueno, tenés a tiempo de verlas. Termina el en vivo y te pones a verlas ya. No, no, pero en serio. Tenés que ver todas estas películas. Las estoy recomendando. Si las estoy recomendando es porque está bueno que las vean. Claro. Bueno, a pesar de que son 5 por Marte, que es medio difícil que te dé para ver 5 películas por Marte, pero bueno, vamos a dejar ahí ni bien se ponga el título, Depredador. Es del año 1987 en la que participó Arnold y yo personalmente esperaba que en la del año 2019, 2019, 2018, esperaba que apareciese en un cameo Arnold, porque lo vengo esperando desde Terminator 2. Dice Iván Lecattino que es muy buena, pensar que iba a ser con Jean-Claude Van Damme. Pensar, claro, que el Depredador iba a ser Jean-Claude Van Damme, con un traje muy distinto, pero terminó siendo Kevin Peter Hall, que fue actor que interpretó también varios Alien, en la película Alien. Claro, y te dice Diego que no, que la que no vio específicamente es Depredador. Mirála. Miráte toda la franquicia de Depredador. No, pero en serio. Están buenas. Están buenas estas películas. Dirigida por John McTierman, que se va a repetir en esta lista como director. Y obviamente, Arnold, Carl Weathers, y también a Jesse Ventura, que es amigo de Arnold. Y bueno, Kevin Peter Hall, como ya les dije, interpretando al Depredador. Muy bien. Entonces también como dato de presupuesto y recaudación, 75 millones, pero recaudó 98. Recaudó y un poquito más para casa, pero no tanto. Aún así, se hizo Depredador 2, Depredadores, la comunidad arrancó a crecer, Depredador, se hicieron cómic, videojuegos, de todo. Hasta se estaba pensando en hacer una serie. Y después, obviamente, lo clásico Alien vs. Depredador. Bien. Ya le dije lo de las críticas. La trama no se las dije. La trama es un grupo de militares que van a hacer una misión de rescate. Al menos Arnold cree que es de rescate, aunque en realidad era para matar gente. Y comienzan a ser asesinados por un misterioso enemigo. Después, tardíamente, se enteran que es un extraterrestre y todo no sé qué. Y bueno, creo que no es misterio que Arnold es el que lo termina derrotando. Claro, obvio. O sea, no es spoiler. Tiene como 40 años en el película. Vamos a río. Vamos a río. Entonces, básicamente, eso es una trama muy interesante y con mucho suspenso. Porque todo el tiempo estás al borde de la silla viendo que el depredador no mate a Arnold. Que el depredador no mate a Arnold. Entonces, básicamente eso. Jesse Ventura, que es el actor que interpreta a Blaine en la película. Fue a la guerra de Vietnam, así que tenía experiencia militar. Y con Arnold Schwarzenegger hicieron una apuesta porque Jesse Ventura pensó que tenía bíceps más grandes que Arnold Schwarzenegger. Entonces, se apostaron unas copas a que él las tenía. Y Arnold ganó. Ah. Arnold ganó, pero le dijo al resto del cast y de la crew que dijeran lo contrario. Que dijeran que había ganado Jesse Ventura. Te pregunta, Diego, ¿y cómo se encuentra con Alien? Ah, Alien vs. Depredador. Bueno, eso es porque son dos razas extraterrestres que una caza a la otra. Entonces, tienen toda esa tramulla. Pero por eso las tendrías que ir a ver. Bien. Bien, vamos con otro dato curioso. Dale. Y es que tenían miedo de que el Depredador no fuera lo suficientemente intimidante para Arnold. O sea, tenían miedo de que el Depredador resultara como, ta, ¿cómo te vas a intimidar con Arnold Schwarzenegger? Por eso, James Cameron se le ocurrió la idea de implementarle las mandíbulas movibles al Depredador y lo hizo mucho más aterrado. Ah, bien. Así que el concepto fue mucho más aterrador. También hecho por Sam Winston, el que hizo el trailer de Terminator, fue el que rediseñó al Depredador. Antes de lo de Jean-Claude Van Damme que estuvimos aplicando por ahí. Sí. Bien. El elenco recibió entrenamiento militar. A pesar de que Arnold ya había tenido un poco por una película anterior que vamos a estar mencionando después. Sí. Entonces, el elenco recibió entrenamiento militar y eso es mucho realismo para una película que trata justamente de militares. Sí, claro. Eso está bien y se debería hacer en todos estos casos. Está bueno. Se debería. Bien, vamos con la siguiente parte. Vamos con la número tres. Con la número tres. Un héroe de película. Un héroe de película o el último héroe de acción. Sí. Como se la conoce más que nada por todos lados, Last Action Hero. Y es del año 1993. Sí. Más o menos cuando la, ¿cómo es? La carrera de Arnold ya venía un poco en picada. Porque básicamente esta película fue su último éxito. Es irónico que se llame el último héroe de acción y fue su primer fracaso. Claro. Entonces, es del, bueno, del año 1993, como ya dije. Tuvo un presupuesto de 83 millones. Sí. Que para la época era muy elevado. A pesar de que Terminator 2 ya había tenido 100 millones. Y recogió solo 173 en todo el mundo. Lo cual se consideró como una especie de fracaso para la película. Esperaban que fuera el siguiente exitazo. Esperaban que fuera, yo qué sé, Alien 2. Esperaban que fuera así de grande. Sí. Cosa que no pasó y fue el primer fracaso de Arnold. Arnold interpreta al típico héroe estereotipado de acción llamado Jack Slater. O sea, el nombre ya es bien rudo. Y después tenemos a Austin O'Brien que interpreta a Danny, Danny Morrigan. Madigan, de hecho. Que es un niño que es fanático de sus películas, de las películas de Arnold interpretando a Jack Slater. Pero un día su abuelo le da un boleto de cine mágico que le permite entrar en las películas. Todo esto ocasiona una serie de eventos muy larga. Creo que uno de los mejores momentos de la película es cuando el personaje Jack Slater se encuentra con Arnold Schwarzenegger. Y Arnold le dice, oh, un doble muy parecido a mí. Entonces se da un encuentro muy gracioso. Diego Sivisola nos dice que le gustó, pero que se queda con las primeras dos que mencionamos. ¿De Depredador? ¿Es graciosa? No. ¿O Terminator? A ver, estás hablando de esta, se queda con Depredador y con Terminator. Ah, claro, está, está, está. Dice que es graciosa por momentos esta. A mí me gustó porque, a ver, yo desde pequeño era muy fan de Schwarzenegger. Y ver una película en la que parodiaba sus mismos trabajos, era como, wow, el loco es consciente de lo que a la gente le gusta. A Iván no le gustó. A Iván no le gustó. No. Y después que dice Ale, esta es una película para ver un domingo de lluvia y sin nada para hacer. Así que no le gustó tanto a Ale. No, a Ale que le gusta. Sí, pero más o menos. A mí me gusta la película y me parece que, a ver, tiene un concepto muy interesante. ¿A quién no le gustaría poder entrar en sus películas favoritas? Claro, sí. Es muy relacionable en ese aspecto. La crítica le destrozó los aspectos técnicos, como el sonido y los efectos especiales, a pesar de que muchos de los errores que tienen se hicieron a propósito, sobre todo en el universo de las películas, se hicieron a propósito para parodiar el cine de acción en la que se cometían muchos horrores. Sí. Bueno, básicamente... Iván pone, en el videoclub, Stallone era Terminator. Claro, en el videoclub, todas las películas que Arno le había hecho, cuando llegan a un videoclub las había hecho Stallone. Entonces, Comando le había hecho, yo sé, Stallone, también, todas. Danko estuvo muy buena, dice Diego Sirisola. Sí, ahora es de culto la película, ahora se considera de culto y tiene sus fans. Ajá. A mí me gusta. ¿Qué crees que te va? Y bueno, irónicamente, como ya les dije, el último héroe de acción, la llaman, como el título ahí que yo te puse, Mar, la llaman un héroe de película. Un héroe de película. En muchos lugares. Sí. Y es raro porque se da, en muy pocos casos, que el título cambie tanto. Claro. Ya vieron que, por ejemplo, en otras entregas, como Mi pobre Angelito, es Home Alone en inglés. Entonces, nada que ver. Sí, sí. Así que bien. Nada, eso les quería decir. Yo había nombrado lo de Stallone como Stalloneitor. Así que ya quedó ahí el nombre Stalloneitor. Sí, sí. Bien. Ya les dije el presupuesto y todo. Lo último que les voy a decir de esta película es que no se la tomen tan en serio. Claro. No se la tomen en serio. Disfrútenla, gócenla. Si son fan de Yosemiro, no se la pueden perder. Sí, no es tan profunda tampoco. Claro. Es como estar viendo el regalo prometido. Sabés que no te la podés tomar en serio. Claro. Entonces, disfrútenla. Muy bien. Vamos con el número cuatro, entonces, que es Comando. Comando y esta silla es un poco más clásica. De hecho, la vi hace no mucho, hace un par de años, Comando. Sí, hace un año, ponele que la vi Comando. Es del año 1985 y tuvo un presupuesto de 10 millones de dólares. Poquísimo. Mirá. Sin embargo, recaudó 57. Más o menos similar a Terminator. Sí. Por unos 20 millones, ponele que ahí no tiene la misma cantidad. Fue dirigida por Mark L. Lester y Alisa Milano, hace de la hija de Arnold Schwarzenegger. Mirá. La trama es medio, a ver, no es irónica, pero sí es medio estereotipada de cine de acción. Sí. Pero tienen que tomar en cuenta, a ver, vamos a dejar ahí cuando diga Comando. Ahí, Comando, bien. Esta es una película que sentó las bases para el cine de acción. Igual queda haciendo así, porque abajo no se ve lo que dice Comando. Queda la mitad de las letras. Un poco de atrás. Déjalo. Cuando aparezca Arnold. Ahí, ahí, déjalo así nomás. Tiene brillo, pero está. ¿Se ve bien? Sí. Bien. Esta es una de las películas que sentó las bases para el cine de acción, junto con Rambo, junto con un montón de películas. O sea, es así. La típica fórmula de un hombre musculoso que tiene que ir a rescatar a alguien y mata a todo el mundo en el camino es, viene de acá. Vale. Entonces, tienen que tomarla con pinzas y decir, bueno, está. Tiene muchos estereotipos, pero es lo que sentó las bases para lo que vino después. Sí. Bueno, como ya dije. Vamos a cambiar un poco la imagen porque está mal. Bueno. Vamos a dejar una más oscurita. Esa no. Esa. El trainer, si se fijan, es viejo. Bastante viejo. Sí. Ahí, déjalo ahí, ¿no? Sí, estamos ahí. Al actor, dejamos justamente al actor Vernon Wells, que es el villano de la película. Y sin embargo, son muy amigos con Arnold en la vida real. Se hicieron amigos en el set. Mirá. Entonces, vean que justamente suele pasar y es muy irónico que un actor se haga amigo de su villano principal. Los autos, ojo, esta película tiene un sinfín de errores de continuidad. Con los autos. ¿Por qué? En muchas escenas los autos se rompen o se gastan y a la siguiente escena ya lo tenés nuevitos. De la nada. Sin explicación. Dice Alejandro, esta película tiene mucha sangre. Tiene. Tiene sangre, sí. De hecho, hay un momento que se pone medio Rambo, yo se me voy con un machete y se va. Dice Diego Feno, lo que haría Liam Neeson, pero sin músculos. ¿Cómo que sin músculos? Liam Neeson. Ah, bueno, Liam Neeson, pero sin músculos. Liam Neeson, claro. Porque acá tiene que rescatar a su hija. Claro. Entonces, lo que haría Liam Neeson, pero sin músculos. Ah, ahí está. Y es muy bizarra por momentos la película, pues decís, ah, tal, dale, sí, a él le salió a hacer eso. Pero es Arnold Schwarzenegger. Claro. Es Dios. Casi que no pasa. No hay nada que no pueda hacer. Entonces, se notan en muchas partes los efectos prácticos. Hay un momento en el que tiran un misil y explota una camioneta y se nota como hay un mecanismo de abajo que le empuja a la camioneta para que caiga. Y hay muchas de esas cosas así. Y se está genial cuando le corta el brazo, dice Alejandro. Cuando corta el brazo, se ve todo un coso así rojo. Entonces, tal cual sangre. Y bueno, pero es lo que yo dije, lo que sentó a las bases. Dice Wolf, un chiste al estilo Ale, Arnold quería hacer rodilla porque Silverstone es talón. Lo venía esperando el chiste. Muy bien, Wolf. Muy bien, Wolf. Porque lo venía esperando. Lo venía esperando. Te sacó hoy el chiste de Alejandro. Te sacó el chiste. Muy bien, Wolf. Buenísimo, buenísimo. Felicitaciones, güey. Nick Nolte. Ojo, porque el personaje se llama Matrix. ¿Sí? ¿Viste? De Arnold. Ah, de Arnold. El personaje de Arnold se llama Matrix. Sí. Ojo. Y Nick Nolte quería hacer Matrix hasta que llegó Arnold y le sacó el papel. O sea, él ya estaba por firmar casi y llegó Arnold y le dijo, no, ¿sabes qué? Para mí. Y se quedó con el papel. Y bueno, básicamente es eso de la película. Nick Nolte, capaz que lo recuerdan más los fans de Star Wars por interpretar a Quill, hacerle la voz a Quill en The Mandalorian. Sí, igual Nick Nolte tiene su trayectoria antes de llegar a eso. Obvio, Nick Nolte tiene todas sus formas antes. Sí, obvio. Y bueno, más o menos la rivalidad con Rambo se dio casi que por esta película. Ah, sí. Los fans de Stallone y Arnold Schwarzenegger se dividieron en dos fandom. Tom, porque estaban de quién era mejor héroe de acción, si Stallone o Schwarzenegger. Ajá. Y validad que demostró no ser tan así, porque si bien tuvieron peleas ellos y hasta se les sacaban papeles, demostraron que se aguantaban en Los Indestructibles. Así que para tanto se ve que no era la pelea. Diego puso que una de las películas que tendríamos que hablar era de Indestructibles, pero bueno, ahí ya entran los dos juntos. Claro, ahí ya entran los dos juntos y entra también un montón de actores de acción. Están muy buenas. Están buenas igual las películas de Los Indestructibles, están muy buenas. Bueno, entonces vamos con la quinta y última que es... Vamos con la quinta y última. Conan. Toda la saga. La saga Conan. Uy, el 5 acá. Yo no sé contar. Y esto que me lo organiza así, la tele es malísima. Yo sigo votando, dice, por Stallone. Stallone, dice Diego. Bueno, ya vamos a hablar también de él. Ya vamos a hablar de Stallone. Un poco más gracioso le va a ser el top de Stallone. Tenemos el presupuesto y el año de esta película. ¿Qué pasó? Ah, ya se está reproduciendo. Un chiste de Alejandro acá. Sí. En Uruguay y Argentina tomamos mate. Y Nick not. ¿Vos? Y Nick not. No tomamos mate. Y Nick not. Ah, me doyó ese chiste. Ah, y miren que yo hago chistes malos. Pero, ah, y digo, bueno, ¿qué le vas a hacer? Yo, Conan, la vi hace muy poco, creo que hace meses atrás, y me gustó, pero la sentí como un placer culposo. Sí, sí. Me van a matar. Aquellos que les guste la película, me van a matar. Eso es río, que a mí no me gusta. La considero muy lenta, la película, la considero algo mala, pero a mí me encantó. Sí. A mí me encantó por lo bizarra que es. Sí, a mí me parece un personaje muy forzado, una cosa muy, no sé. Sí, es como, y aparte, sobre todo, por la supuesta historia de cómo consigue los músculos. Porque él consigue los músculos, consigue estar así desalado, porque toda la vida fue un esclavo empujando, empujando la mate. La verdad que acá me explica el chiste, Nick, Nick, Nolt, T, toma. Nolt, T, ah, el peor. Claro, tomate, vosotros mates, Nick, Nolt, T. Pero es peor, Alejandro. Ay, no, 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 no. Aguante, igual, aguante los chistes de Alejandro. Sí, sí, sí. No puede faltar un envío. Dice Diego, mirá con la cara que te mira Conan. Mirá con la cara que te mira Conan. Por favor. Sí, sí. Él porque vive haciendo frases de memes. De un youtuber sigue de memes. Bueno, es del año 1982 y tuvo su segunda parte en el año 84. A mí me gusta Conan. Bien, está bien. Gustos son gustos. Gustos son gustos. Y bueno, fue dirigida por John Millus. Y bueno, se llama La leyenda de Conan, la supuesta serie que va a haber en los dos mil veintitantos. Mirá. Con un Arnold ya viejo, porque se nos muestra un Arnold viejo al inicio de cada película de Conan. Como que te está contando la historia de sus orígenes. Así que ya Arnold va a ser de Conan viejo en unas próximas series. Yo la espero. La verdad me la espero. A ver, aspecto criticable de esta película, se pasan corriendo por todos lados y hay secuencias de minutos sin que digan una palabra. Pero bueno, es arte. El cine es arte. Es subjetivo. Esta es, dice Alejandro, esta película es muy lenta y muy hot. Muy hot. Porque tiene, o sea, están sexualizados no solo los hombres sino también las mujeres. Ajá. No es una película para todo público. Así como no es Terminator, pero por algún motivo mis padres me la mostraron con cuatro años. Grandes mis viejos. Entonces, bien. Ojo, porque la estaremos criticando mucho. Sí. Pero tuvo un presupuesto de 16 millones y recaudó 130. Bueno, la rompió. La rompió. Y sobre todo porque fue uno de los primeros éxitos de Arnold Schwarzenegger. Yo, les voy a ser sinceros, encontré la película, y la tengo, la de Hércules en Nueva York. Sí. En la que le tuvieron que superponer la voz a Arnold con un actor que hablaba inglés porque el acento quedaba horrible. Es muy mala esa película. Dice Iván, ¿la Momoa está tan mal? La de Momoa, porque Jason Momoa hizo en el año 2011 un remake. Ese fue Conan en un remake. La vi, un embole. Sí. Te lo voy a decir así. Es aburrida. Sí. Y no es tan épica como esta, porque esta tiene eso clásico de las historias épicas de caballeros. Y nos dice Alejandro que acá trabaja James J. Jones. James J. Jones. Que ya lo iba a decir, iba a decir, Terminator vs. Darth Vader. ¿Por qué? Porque James J. Jones hace del villano principal de esta película. Conan vs. Darth Vader, no Terminator. Terminator, es Terminator. En todas las películas Terminator. No, pero en serio. Conan vs. Darth Vader. ¿Por qué? Porque James J. Jones hace del villano principal. Y tiene esa voz, si la ven en inglés, tiene la voz característica de Vader. Es tal cual. Al menos para la época. Y bueno, con respecto a la apariencia de James J. Jones, es rarísimo. Porque es con pelo largo. Sí, sí. Entonces parece la melena así que tiene. Es rarísimo. Se transforma en serpiente. Es bien bizarro. Pero por eso se lo quiere. Porque es bizarro. Y Diego se ríe y dice, White, I don't know. Ja, ja, hermoso. Le pusieron otra voz. I don't know. Porque en la película Hércules en Nueva York, el personaje dice eso. De lo mal que actúa J. Jones en el momento le pregunta, ¿pero qué pasó? Y dice, I don't know. Y lo dice así, tipo, re malo. No sé qué pasó. Como que lo dijera así. Pero bueno, esa es una película tan mala que es buena. La de Hércules en Nueva York. Muy bien. Entonces bien, Sylvester iba a ser Conan. Pero estaba muy ocupado después de su éxito de Rocky y todo eso. Lo estaban pidiendo de todos lados a Sylvester Stallone. Sí. Hasta que llegó Arnold Schwarzenegger. Y así comenzó la exitosa carrera de Arnold Schwarzenegger. Básicamente con Conan. Bueno, no sé. Capaz que Stallone dijo que es suerte que no lo hice. Porque realmente... Es que si él hubiese actuado un poco mejor, capaz que... No sé. No sé, capaz que no era tan mal. Y Iván dice, gracias, no pierdo el tiempo entonces para ver la de Momoa. Sí, obvio. El propio director de la película, John Millus, le enseñó inglés a Schwarzenegger. Mirá. Le enseñó cómo pronunciar bien las palabras porque iba a quedar muy forzado. Si bien Arnold todavía sigue teniendo el acento, iba a quedar muy forzado que el personaje hablara inglés hablando así tan austríaco, tan raro. Entonces está. Aspecto que no se nota tanto y hasta le vino bien para interpretar al Terminator porque sonaba muy rígido y muy estructurado su inglés. Entonces le vino bien para interpretar al personaje. Entonces, esta película, así como Depredador, ya estamos terminando. Me daban una piscina de billetes y dijo Hércules, ¿qué? Ah, sí, en la película Hércules, sí. Hércules en Nueva York. Que a él le gusta, adiós, 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 adiós. Depredador, es una carta de amor a la masculinidad. Sí. ¿Por qué? Porque se muestra hombres fuertes, fornidos, que tienen parejas con un cuerpo inalcanzable. Entonces, es como una carta de amor al orgullo masculino. Por eso es que a muchos niños, varones, cuando se estrenó la película les gustó tanto. Claro. Porque representaba todo lo que ellos les gustaban. Un estereotipo de hombre muy curioso, perfecto, que no existe. Sí, sí, básicamente no existe. Se puede llegar, sí, se puede obtener, pero es como surrealista que se consiga de forma natural. Así como dijeron acá, que te contaron acá que él lo obtuvo. Supuestamente Conan también era medio el elegido de no sé qué y todo eso, y por eso estaba tan, pero bueno. Sí, sí. El elegido se ve que para actuar bien no mucho, pero bueno. No era. Así que bien, ya vamos a estar terminando por acá el Tadashi Cámara de Acción de esta fecha. Muy bien. Les voy a estar recordando no solo esto del querido Funko Pop de Marty McFly. Ahí se ve bien. ¿Para qué después subís una historia o algo? Voy a subir de hecho un post comparando a los dos Martys. Y les voy a estar recordando que el programa que viene, lo más probable es que sea de Silvester Stallone. Y después el que sigue, eso para ser justo con la gente que quería que fuera Silvester Stallone. Y después vamos a tener la segunda parte de Josse Neger. Marcia, ¿qué querías decir algo? No, nada, para nada. Te vi como medio... No, 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 te estoy escuchando atentamente. Me está escuchando muy atentamente Marcia. Entonces, gracias a todos los que se unieron, gracias a todos los que están viendo esto en el futuro, como Maxi, que estoy seguro que lo está viendo en el futuro. Esto va a quedar subido tanto en IGTV como en YouTube. Bueno, ¿y dónde está este...? ¿Cómo son las redes? Me encuentran como Tadashi Time en Facebook y YouTube para ver estos programas y todos los posteos. Y acá en Instagram, Tadashi 424. Dice Alejandro si se vienen los TCA navideños. Obviamente, en Diciembre se vienen todos los TCA navideños, no solo ambientando, como lo hicimos con Halloween, todo el set, sino que hablando específicamente de temática navideña. De películas de todas, ¿no? Sí, películas navideñas en general. De infantiles y de grandes y demás. Obviamente, lo más probable es que hagamos un programa para cada temática. Ahí está. Hay mucho para hablar de Navidad, ¿eh? Hay mucho. Aún así, para mí la mejor película navideña que hay es Gremlins. Se las dejo así, se las tiro. Ya se las tiro, pero pueden ir dejando ellos en un posteo ahí. Pueden ir dejando ustedes... De qué películas les gustaría que habláramos. De qué película navideña les gustaría que habláramos. O alguna que les haga recuerdos lindos, ¿no? Claro, nostalgia. Muy bien. Y acá Diego nos pone visitantes del futuro y el viernes de fan para fan. El viernes hay de fan para fan que vamos a estar no solo agradeciéndoles a todos los que nos apoyaron en la teletón, sino que vamos a estar haciendo una review medio esporádica del segundo capítulo de Mandalorian. El segundo capítulo muy polémico de Mandalorian. Sí, la verdad que sí. Sí, es bastante polémico. Nos despedimos con Terminator 8 Bits. Dale. El tema de Terminator 8 Bits. Acá ya están todos saludando, Fernando. Maxi Piegas que acaba de unirse. Maxi Piegas. Va a ser uno de los visitantes del futuro. Sí. Muy bien, así que nos despedimos con otro Tadashi Cámara de Acción. Nos vemos la próxima noche de martes. Vale. Chau. Chau, chau. Nos vemos, Marcia. Chau. 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 ¡Gracias!